Hola amigos, mi nombre es Tito Tampocito y el día de hoy le echaremos un vistazo a estos juguetes. Esta caja de juguetes en este video. En este video, monstruoso, nada de monstruoso, basquetbolístico. Bueno, que alguna vez encontremos más juguetes, vamos a abrir estos juguetes. Esos juguetes que están. Una vez, no abro las cuerdas de nadie más. ¡Llevo al auto! ¡Dime lo que va el monstruo! ¿Qué? Gracias, lindo camión. ¡Ay, rayos! ¡No me podía tomar! Bueno, así que bueno, esta caja es muy misteriosa. Tiene justo la 113. ¡Ah! Escuché esa referencia. Cuando Keira dijo que ahí, ella paró la 113. ¡Ah! ¡Lo siento, Tito! ¿Qué, Pato Luca? ¿Sabes lo que estoy diciendo? ¡Te voy a decir que es hasta la final de los papos! ¡Oh, lindo patito! ¡Oh, rayos! Pero bueno, vamos a abrirlo. Primero vamos con la señora y el señor cara de papas. Son tan buenísimos que sacaron McDonald's. Sí, son tan buenos. Son pareja de amor. Sí, son pareja. La papa novia y la papa esposo. ¡Vaya, que yo tengo novia! ¿Tienes novia? ¡Soy yo la novia! ¡Me voy a irme! ¡Ah! ¡Rayos! ¡Utsi! Después tenemos a este oso con lentes. ¡Misterioso que no lo conozco! ¡Ah! Dificio en el libro de la selva. Un libro de la selva. Este oso no tenía lentes. ¿Quiere jugar conmigo en la selva? ¿Para qué? Para divertirte en el agua donde hay cocodrilos, amarillo. ¿No es cierto? ¿Amarillo? ¡Amarillo! ¿Por qué me dices amarillo? ¿Por qué tú eres amarillo? ¿Eres tú el... ¿Eres tú el... Sí, quería matar a un conejo, pero ahora te voy a matarte a ti, amarillo. ¡Uy! ¡Te mataré! Por favor, querida. Tú eres un animal, sí. ¡Ese es como va, querida! ¡Se la está sentiendo! ¡Bájate, querida, querida! ¡Está sentiendo! ¡Gayda! ¡Te agarra coronavirus, querida! ¡Por favor! ¡Cuidado! ¡Tenemos a este Mickey Mouse! ¡Hola, líder! ¿Qué dices, Mickey? ¡Digo que no! ¡Me voy! ¡Ay, mamá! Este Mickey, cuidado que dice que no. ¡Ni, sí! ¡Se es finis! ¡Muñeco de Disney! Bueno, vamos a verlo. ¡Acá está Daisy! ¡Daisy! Acá está, tiene pulsera. Sí, es muy bella. Una patita. ¡Hola, patita! ¿Quieres casarte conmigo? ¡No! ¡Me quiero casar con el pato Donald! ¡Ah, el pato Donald! ¡Sí! ¡Les quiero casar con el pato Donald! ¡Ah, ese pato Donald es muy loco! Porque mira... ¡Ah, sí, es muy loco! ¡Vos tenés un salto! ¡Vos tenés un salto! ¡Vuddy! ¡El comisario Vuddy siempre llegó! ¡Eres a los vantos que da para Vuddy llegó! ¡Vuddy, pero! ¡Vuddy, pero! ¡Ah, qué figura tan hecha de Vuddy! Y hasta tienen sombrero Sin sombrero no hay vaquero ¿Entiendenme? ¿Entiendenme lo que tenemos a? ¿Puedes tener un sal? Ah, Bad Girl ¿De dónde salió Bad Girl? Oh, colechina mostré juguetes de estos de Batman Si eso es mal hecho Bad Girl tiene malos ojos pintados Un parecido al Robin borracho Y a Viana Venenosa con tetas Me interesa que tenemos toda la colección de Batman Y no completamos a Batman Batman, Batman ya lo teníamos ¿A quién le dicen Batman? ¿Quién eres? Yo hablo como a ti Ay, en el Batman Bueno, vamos a ver Después tenemos a esta Barbie con un teléfono Debo, con un micrófono Voy a hacer un teléfono Un micrófono que dice Hola chicas, quiero pasear Ay, 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 ay Te atraparé y te haré una bola Amarillo Vamos rápido Barbie ¡Jamás! ¿Por qué todo el mundo me dice amarillo? Betete, betete, betete Tú eres amarillo, betete Betete, en serio Vamos a ver Después de este juego tenemos a La guerra No lo sé Cómo lo vimos en esta película De la noche Y es un trompo Yo también soy un trompo Ay, no soy un trompo No debe ser que soy un trompo Me caigo Todos dicen que son trompos Robin borracho Mata Ay, mamá Debe ser que estos son los parejos del señor Y la señora cara de papas Bueno Póstenos a Este dinosaurio Él me parecía en la época de los dinosaurios, ¿verdad? Dependiste a lo que podía borrar de una vez Sí, entendí esa referencia ¡Arre, dinosaurio! ¡Eso no es justo! ¡Amarillo! Bueno, creo que él me rompió la cabeza Después de este cosa ¡Dobo, dobo! ¡Dobo! ¿Cómo apareciste? ¡Dobo, dobo, dobo! ¡Dobo! ¿Por qué siempre dices así? ¡Dobo! ¡Dobo, dobo, dobo! ¡Escondré una vida! ¡Dobo! ¡Dobo, dobo, dobo, dobo! ¡Bot, bot, 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 bot! ¡Bot, bot, bot, bot! ¡Dobo, dobo! ¡Dobo! ¿Quieren aplastados? ¡Dobo, dobo! ¡Dobo! ¡Dobo, dobo, dobo, dobo! Oh, vaya, que son las policías. ¿Puedo estar en esa? ¡Boo! ¡Ah, Buzz Lightyear! ¡Ay, justo decía, ¡Booley! ¡Ah, este! Es una figura bien hecha de voz. Y tiene ojos azules. ¡Uy, parecido al grande! ¡Sí, él es mi parecido a mí! ¡Este va a ser mi hijo! ¡No es cierto! ¡Sí! ¡Rachos! ¡Ah, el infinito es más allá! El último va a ser... ¡Este! ¡Tiro el blanco! ¡Ay, le falta una pata! ¡Vamos, arre caballitos con una sola pata! ¡Vengo! ¡Ay! ¡Sí! ¡Te aplastaré, amarillo! ¡Amarillo! ¡Bien! ¡Gracias, Barbie! El último va a ser... ¡Este barquito chiquitito! ¡Rrrr! ¡Rrrr! ¡Para jugar para que lo bebe! ¡Sí! ¡Y yo tengo un hijo! ¡No un bebé! ¡Cielos! ¡Vos la guíe! ¿Por qué? ¡No me gustó este barquito! ¡Es madera! ¡No me jugué este favorito! ¡¿Cómo encontraste eso?! ¡¿Quién lo encontró?! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Debe ser que yo era ladrón! ¡Sí! ¿Qué decís por aquí? ¡En realidad! ¡Lo siento! Bueno, adiós! ¡Wiii! Ahora, ¿qué es este barquito? ¡Es para que juegue yo! ¡Que todos me dicen bebé! ¡No! ¡Para que juegue yo! ¡Rrrr! ¡Si tú no eres un bebé! ¡Eres un músculo! ¡Y muy fortachón! ¡Y muy, muy malo! ¡Y refrescante! ¡Y muy fortachón! ¡Le he salido de ladrón con casi! ¡Escuché esa diferencia! ¡Eh! ¡Cuál diferencia! ¡Cuál diferencia, capitán! ¡La diferencia que tú dijiste de ese, de ese, de esa cosa! ¡Tú eres un fortachón tan malo! ¡Tú eras algo tan malo! ¡Lo siento por la cárcel! ¡Lo siento, señor de la cárcel! ¡Hostia, ¿por qué no fue por el celoso? ¡Hostia, capo! ¡Ah, sí! ¡Qué bien! Bueno, amigos. Eso y todo por hoy. No olviden de eso. ¡Oh! ¡Ya estás amarillo! ¡Amarillo! ¡Uy! ¡Aven acá! Antes de decirles, le agregué un gran saludo a Shredis Pruey. ¡Saludos para Mir! ¡De mis invitados! ¡Saludos para Juan Carlos Godoque y nada más! ¡Tin! ¡Saludos para Ruggi! ¡Saludos para Mulán! ¡Saludos para Lisandrito Lucchetti! ¡Saludos para No No No! ¡Y finalmente, saludos para Ruggi! ¡Saludos para Ruggi, que es un taxista que conduce bien! ¡Ah! ¡Saludos para Gobo! ¡Saludos para Da Vinci! ¡Saludos para Bese! ¡Bedede, bedede, bedede! ¡Y bedede, bedede, bedede! ¡Saludos para Darwin! ¡Y finalmente, saludos para Shiny! ¡Saludos para que alguien haga yoga! ¡Saludos para Mickey Mouse! ¡No, no, no! ¡Yo soy Mickey Mouse! ¡Ok! Bueno, amigos, eso fue todo por hoy. ¡No me olviden de suscribirse en los comentarios! ¡Rum, rum, 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 rum! ¡Dijo su primera palabra! ¡Begis! ¡Oh! ¡Era yo! ¡Vamos, Marquito! ¡Vamos, Marquito! ¡Vamos, Marquito!